Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre por qué la clase media probablemente acabe arruinada. Y voy a ser bastante claro, todo esto tiene que ver con la gran cantidad de deuda que se está generando, de forma necesaria o menos necesaria, por todo este problema que hemos sufrido en el año 2020. Pues lógicamente hay muchísimos sueldos que se han pagado con deuda, hay muchísimos préstamos a empresas que se han pagado con deuda, y el problema es que esta deuda genera una serie de problemas, y esta deuda hay que pagarla. Y quien diga que no, no sabe realmente cuáles son los efectos devastadores para un país de no pagar la deuda. Pagar la deuda es el mal menor, entonces esta deuda hay que pagarla. El problema es quién va a pagar esta deuda. Ya hemos hablado que de forma ética o no ética, y que de forma más o menos cuestionable, es muy difícil poner impuestos a los ricos sin que los ricos decidan irse a otro país con mejores políticas fiscales. Comentamos todo esto en el vídeo de los youtubers que publicamos hace relativamente poco. Pero a las clases altas también les afecta menos este tipo de impuestos, por el mero hecho de que tienen un mayor colchón para mitigar esa subida de impuestos. Tienen un mayor volumen de ingresos y una mayor ventana entre sus gastos mínimos para sobrevivir, como una persona de clase humilde, y sus gastos máximos en base a sus ingresos. Por lo tanto, esto afecta menos a las clases altas. Esto es obvio. Clases altas que no tienen el potencial para irse del país sin más, porque siguen dependiendo de un sueldo, pero sí que tienen la libertad por su sueldo de no verse tan afectadas por estos ingresos, por esta subida de impuestos. Por otro lado, las clases pobres suelen no estar sometidas tanto a estos nuevos impuestos por el mero hecho de que no podrían asumirlos. Sin embargo, la clase media es la clase que puede llegar a asumir estos impuestos como la clase alta, pero viéndose relegada a compartir puesto con la clase casi pobre, ya no diría tanto porque si no no habría distinción en sus sueldos, pero sí casi pobre con esta subida de impuestos. ¿Y por qué hablo de esta subida de impuestos? Bueno, realmente solo hay dos formas de acabar con una deuda si quieres pagarla. O subes los impuestos, o recaudas más, o bajas los gastos, recortas más. Sí que es cierto que en España hay diversos ámbitos en los que se puede recortar bastante, pero yo dudo bastante que vayan a recortarse gastos en dichos ámbitos, gobierne quien gobierne. Entonces, asumiendo que los gastos realmente tampoco se van a recortar mucho más en la práctica, aunque si pudieran, y hasta cierto punto consideramos que se debieran o no, vamos a acabar teniendo que pagar esto seguramente con impuestos. Ojalá me equivoque y este vídeo no haya servido para absolutamente nada, pero me da que no me voy a equivocar. Y como me da que no me voy a equivocar, me da que la clase media va a acabar convirtiéndose en algo parecido a la clase pobre. Esto es algo que ya pasó en Argentina hace décadas, cuando la clase media desapareció. Esto es algo que puede llegar a pasar en otros países, entre ellos, quizás sí, o quizás no, España, y ojalá que no, porque sinceramente, por su localización geográfica y por su posición económica en el mundo, no debiera, pero si se hacen las cosas mal, puede llegar a pasar. Y me temo que existe una posibilidad real de que pueda pasar. Ojalá no sea el caso. Pero bueno, ese es el tema principal del vídeo. Las deudas hay que pagarlas, y a quien más va a afectar dicha deuda va a ser, probablemente, por cómo se suelen hacer las cosas en este tipo de casos, a la clase media. Con ello, a mí me da igual, a partir de aquí, lo que tú hagas con tu dinero y con tu situación, porque yo no soy tú, y lo que tú hagas a mí no me va a afectar. Por supuesto, yo considero, como siempre, que si tú eres una persona cuyo sueldo tampoco se va a ver tan afectado porque eres una persona de renta alta y buscas independencia financiera, me parecería fantástico que bajo tu criterio y responsabilidad siguieras invirtiendo con el objetivo de obtener independencia financiera. Yo es lo que sigo haciendo, porque yo, como una persona de renta, de clase alta, actualmente, por suerte, pues no me vería tan afectado por esto. Aunque me afectara en mayor o en menor medida, podría seguir invirtiendo y seguiré teniendo mis ahorros. Pero si eres una persona que no tiene este lujo, que no puede permitirse este lujo porque no tiene tantos ahorros o no tiene tantos ingresos, quizás sí que te convenga tener una pequeña cantidad de dinero aparte invertida en bonos para protegerlos contra la inflación. Los bonos, de hecho, van con relación a la deuda. En muchos casos depende porque hay bonos gubernamentales, bonos comparativos y bonos ligados a la inflación, pero en un fondo indexado vas a invertir en la mayoría de ellos de forma diversificada y ya está. Con ello, proteges tu dinero contra la inflación, te puedes beneficiar del aumento de la deuda, porque conforme aumenta la deuda, aumenta el valor de dichos bonos, y tienes ese dinero en una inversión con poca volatilidad que puedes tener disponible en el corto-medio plazo. Por supuesto, algo que consideres bajo tu criterio y responsabilidad. Yo no soy quien para decirte lo que hacer, pero yo siempre he dicho que invertir en bonos es la opción para la persona que puede necesitar ese dinero en el corto-medio plazo y que sigue siendo importante para beneficiarse de los aumentos de la deuda y para beneficiarse de mitigar o anular, mejor dicho, el efecto de la inflación sobre tu patrimonio. En fin, eso es todo por este vídeo. Como siempre, mi guía de inversiones está en www.metanorte.org barra inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. Chao.